La encargada de despacho de la Junta Municipal de Reclutamiento de Aguascalientes señaló que este año se registraron más de 3.800 jóvenes nacidos en el año 2000 y remisos para la solicitud de su cartilla militar, de los cuales 400 obtuvieron bola negra, aunque en realidad solo cumplieron con el servicio militar poco menos de la mitad. Actualmente se están entregando las cartillas militares de la clase 99, ya que la cartilla se lleva 12 meses en liberar, independientemente del color de la bola del sorteo que se realizó el 11 de noviembre. En este año se registraron 3.880 jóvenes, de esa cantidad 400 son los que se sortearon con bola blanca y en el mes de noviembre, el domingo 11 de noviembre, se realizó lo que el sorteo. Ahí se sacaron esas 400 bolas blancas y posteriormente en el mes de diciembre nosotros nuevamente les hacemos el llamado para que vengan aquí a la oficina donde hicieron su trámite para que se les selle de la bola correspondiente con respecto al sorteo. Con relación al término del proceso de liberación de la cartilla militar nacional, Díaz Parga manifestó que cerca del 15% de los jóvenes no termina el proceso de liberación posterior al sorteo, aunque lo extraño es que quienes no cumplen este proceso son quienes no les tocó marchar, principalmente por desconocimiento o descuido en el seguimiento del proceso. Aparte muchos jóvenes se confunden porque piensan que ya el momento de que ya se sortearon y se les selló de bola negra hasta ahí terminó el trámite, lo cual no es así. Aunque les haya tocado bola negra hay que darle su respectivo seguimiento ahí en la zona militar, siendo el caso, te digo, de las bolas blancas pues tienen que cumplir con su servicio y bola negra nada más la dejan ahí la cartilla, pero igual en el mes de diciembre de ese mismo año que la encuartela menos cuando se les entrega. Con información de Adrián Martínez, César Guzmán.